Mataron a su marido, la ultrajaron, la dieron por muerta y le quitaron sus tierras. No te envenenes más, olvídate de todo y comienza de nuevo. Nunca voy a encontrar el culpablo que me cueste la vida. ¡Haznos caso! ¡No te vayas! La desalmada, buscando justicia, encontró el amor. Inicia 5 de julio, 9.30 de la noche.